Inspectoría de la Policía está investigando a 513 de sus integrantes por consultar el legajo de Yosmérito Ledo, la joven que era oficial de tercera de la Policía. Entre ellos figuran 5 coroneles, 18 comandantes, 15 mayores y 13 capitanes. Estas imágenes la convirtieron en un suceso viral. Todos querían saber quién era la agraciada mujer de uniforme que con un salto mágico acortaba sus prendas para resaltar su monumental belleza. Todos se preguntaban quién era, pero algunos en la policía ya lo sabían. La habían reconocido, solo que ahora querían saber todo sobre ella. Ingresaron su nombre en la base de datos institucional para rastrear su información al detalle, a pesar que no era objeto de una investigación que así lo ameritara. Hoy, 19 meses después de estas imágenes, la Inspectoría de la Policía Nacional abrió una investigación contra 513 policías que ingresaron al legajo de Yosmérito Ledo, la joven y por entonces su oficial de tercera de la policía. Hace un video TikTok, donde sale primero correctamente uniformada con el informe de la Policía Nacional del Perú, para luego, con un juego de cámaras, convertir esa imagen en una persona con una vestimenta de DVD, de espectáculo, de modelo o algo así. Entre el medio millar de investigados, figuran 5 coroneles, 18 comandantes, 15 mayores y 13 capitanes. Tenemos muchos problemas en la policía, muchos graves problemas para dedicarse a investigar quién revisó la hoja de vida de la señorita Rosmérito Ledo Coronel. El abogado de alguno de los investigados argumenta el interés público de esa pesquisa. Exageradamente bastante descanso médico, sin embargo, sabemos que se ha sometido a cirugías para arreglar su cuerpo, su belleza, su físico y también estudiaba la carrera de derecho en la universidad. Entonces, no entendemos cómo podía ella haber cumplido servicio policial. Para la inspectoría de la policía, sin embargo, esa intrusión en el legajo de un compañero constituye una conducta funcional indebida, que se califica como falta grave y se castiga hasta con un año en situación de disponibilidad. Han vulnerado dos principios protegidos por la Policía Nacional del Perú. Hay infracción grave y muy grave contra la imagen institucional, que son los bienes protegidos por la policía y contra el servicio policial. Los 513 policías investigados ya empezaron a desfilar, pero en la inspectoría. Mientras eso ocurre, Rosmérito Ledo sigue generando atención pública, esta vez desde el programa de baile Reynas del Show.